Hey que onda raza como estan espero que esten bastante bien Como ya lo vieron en el titulo del video Pues vamos a ver al santo un pequeño vlog Si recuerdan el me promete un tatuaje Asi que ya hablé con el y a todo Ya llegamos a un acuerdo Y ahorita vamos a irnos directamente al estudio del santo Pues a rayarnos Que van a estar viendo a lo largo de De este mes yo creo O esta semana no se ¡Suscríbete! 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 Van a ver unas tomitas aquí del estudio Nomás que me terminen aquí de rayar Granme chavos que ando nervioso Porque primer tatuaje Nomás un leve por ahí Pero bueno vamos a ver que pasa Algo antes de torturarme santos Pues que te digo Que dios te socorra carna Perfecto No va a estar chido Va a estar chido Pues va a estar normalón Creo que ahorita mucha banda me ha dicho Que ya trabajo un poquito ahí más suave Entonces no es como que vaya a estar tan culera la masacrada ¿Qué tiempo? Está chido Tiempo estimado Pues vamos a darle a lo mejor unas dos horas Dos y media Casi tres horas Sí pues para que quede chido Ahí nos vamos ahí tendidos A ver que tranza Pero sí, sí le aguanta aquí el oso carnal Ya está bien prendido Algo que quieras decir Suerte Pues bueno banda Seguimos No tengo buenas estrellas 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 En los comentarios Gente pues bueno estoy nervioso No sé que vaya a pasar Está la primera vez que Es que yo me voy a tatuar ¿no? Ah también les voy a estar comentando ahorita Que tercer video que va a hacer Tercer video que va a hacer Va a hacer un timelapse De hecho aquí está ya el equipo Por ahí lo puedes mostrar Por ahí está Ahí está el timelapse Donde vamos a grabar el timelapse Y pues bueno A darle A darle A darle ahorita De modo ya estamos aquí Usted ve loco eh De aquí ya comienza el martirio Tres horas aproximadamente Primer tatuaje Agujas Tienen dos agujas nuevas Las dos están selladas Y tienen fecha de caducidad 2027 En el 2027 ¿Vale? Siendo que te tatúes Que ves que tu material es nuevo Y lo van a abrir en ese momento Y lo van a abrir en ese momento La que va a abrir A ver si Lo que viene Ahora sí Agárrate Gente bueno Seguimos aquí En el proceso De hecho Llevamos mucho Como unos 20 minutos ¿Menos? Menos carna Como 5 Pues no lo llevamos mucho El dolor es Aguantable No se siente tanto O sea no No siento Siento que me voy a desmayar Porque vio rojo Y ya me desmayo Con los que nos dieron En el podcast Pero este Santo chido No siento Todavía no Espero no sentir Tanto dolor Pero ya quiero ver El resultado final Anda así Y anda así Chicón Pero Los dejo con estas tomas Ahorita de como están Tocando va Nos vemos en un ratito ¡Gracias! ¿Qué onda gente? Pues bueno Ya terminamos el tattoo Ya estamos aquí Con el buen Santos Brother Superaste Superaste La realidad Neta que Ahorita van a estar Viendo las imágenes Ahí quedó ¿No carnal? Gracias No O sea Dime A ver Primero que nada Vente para acá Conmigo a un lado Cuéntame ¿Cómo fue que me comporté? A ver dime Te portaste chido La neta ¿Qué crees que dijera Que tu carnal Pensé que te ibas a desmayar? Pero este No no La neta Aguantaste machín Y gracias carnal Por darme también La oportunidad de Pues realizar Tu primer tatuaje ¿No carnal? Y también pues como que Ingresarte aquí al mundo Del tatuaje No no pues gracias hermano Porque la neta Te quedo loco Ahorita van a estar Viendo las imágenes Superaste Superaste todo Lo que yo pensé Cómo iba a quedar La neta Si Te la rifas Y pues solamente Descansé una sola vez ¿Fue toda la sesión? Fue chido ¿No? Fue chido ¿No? Fue sesión larga La verdad Si por lo regular De repente Les doy chance Que respiremos Otro poquito Pero aquí es como Que ya teníamos El tiempo también Y ya fue como De meterle el turbo Pero pues aguantó El turbo Aquí el buen El buen carnal La aguantó Así es banda Ya saben Redes sociales Y demás Y dime Por ahí me estuvieron comentando Porque mientras me estuvo Aquí rayando Pues varios compas Me mandaron mensajes Me preguntaron Que que onda Que si va a haber Este algún descuento Si vienen de parte mía O que onda Si 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 we Si la neta Este pues mínimo Que nos enseñen Ahí la captura De que nos vieron Ahí en tu En tu blog O algo así we Que se suscribieron O algo we Pues con eso Estaría chido Para darles ahí Una promo Vamos a hacer algo Bien Los que sigan Al santo En su página oficial Todas sus redes sociales Y mis redes sociales Va a tener un descuento El sabe de que Tanto de porcentaje El descuento Pero les va a dar Un descuento especial Si caiganle banda De verdad Estamos aquí En la zona centro De Teziutlán Pues gracias a Dios Somos uno de los estudios Este pues más Ahí más Este Cómodos Puedo decirlo De esa forma we Y este Estamos aquí we Para servirles Ya saben Santo tatuador de plata Tatuar collective Todo el crew Aquí echándole ganas Toda la pandilla Rayándose Y gracias otra vez Carnal A ti hermano Porque neta Una chamba así Pues bueno gente Ya saben Vengan aquí Con el buen Santos Aquí tiene todo el crew Para que vengan Se tatúen Se rayen Y ya saben Que si vienen Mientras que enseñen Capturas Que nos siguen En todas las redes sociales Con eso Con eso tienen Ahí van a tener Un descuento chido La verdad Si por mi parte Les doy un descuento chido Pero pues si Que nos ayuden A compartir Wey Y este Pues igual Que nos conecten Con más bandas Wey wey Y esperen Esperen el proceso Porque se grabó El timelapse Completo Se lo grabó Así que pues bueno Igual lo van a estar viendo En mi canal Y en redes sociales De él Para que vean Toda la chamba Que se llevó Desde que iniciamos Cuando paramos Y demás Toda la chamba Así que chicos Ya saben Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Síganos en todas Nuestras redes sociales Para que les den un buen descuento Y pues bueno Les dejo con las tomas De todo el estudio Y del tatuaje Que me realizo Así que chicos Nos vemos en un próximo video ¿Algo que comentar? Pues muchas gracias hermano Te agradezco de verdad Tu espacio Y el tiempo Que nos diste Wey Para estar aquí Y pasarnos este día Chingongo Y acá con El blog Y todo lo demás A huevo A huevo Pues chicos Ya saben Nos vemos en un próximo video No sé que de que voy a tratar Ya saben que me hicieron Son random Pero lo que sí les digo Es que espérenos En San Juan Chitetel Que vamos a estar ahí Próximamente A finales de este mes Así que chicos Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!